Las líneas siempre activas en el cartel de La Mega. Y aproveche y se echa su champú, dando su Instagram, lo que quiera. Nota de voz al 311-545-9729. Nota de voz, 311-545-9729. Hace número de WhatsApp. También la línea la estamos abriendo. Ahí sí puede llamar al 601-288-418. Va a leer unos de Instagram. De la última aplicación. ¿Cuál le va a echar a usted? A ver, hágale, arranque. Yo una vez estaba Tarzán así sentado en la selva, ¿no? En la selva. Sí, claro, porque ya está Tarzán. Claro que sí, sí, señor. Ve que viene el león como así achantado, aburrido. Como triste, aburrido. Triste, león. Y le pregunta a Tarzán, león, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así de triste? No, ¿qué va? ¿Por qué hablas así, león? ¿Qué pasa? No, estaba pasando por allá y cogió el gorila y pa, 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 y me dio por detrás y me dejó la garganta así. Uy, no, 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 qué cosa más terrible. Cuando ve detrás que viene el hipopótamo, el hipopótamo. No, el hipopótamo grande, claro. También así, cariachando. No, triste. Hipopótamo, ¿por qué vienes así de triste? No, ¿qué va? Iba caminando por allá y me metí a una cuevita y me cogió el gorila y me cogió y ta, 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 y por detrás. Tarzán dice, no, esto está terrible, terrible, terrible. Y ve así a la jirafa que viene la jirafa así con la cabecita así moviendo así como... Estaba jodida. Y toda achantada. No. Jirafa, ¿qué te pasa? No, me encontré con el gorila y a la cueva y me cogió y ta, 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 por detrás. No, me voy ya mismo a arreglar este tema. Y se va Tarzán. Enberracado. Enberracado a defenderlo y me voy a coger los animalitos este hijo de madre de mi hijo. Ta, 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 lo cogió y pum. Se metió, sacó el cuchillo Tarzán y entró a la cueva y eso, todos los animales afuera de la cueva. Y se escuchaban golpes. Pans, pum, pum, se lo revolcaba, tan, pum, 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 tan, pum, pum. Cuando llega y sale Tarzán así, cae abajo, no, se me cayó el cuchillo. Uy, vea pues, vea, pulpo, 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 bien, bien, bien. Estuvo bueno, estuvo bueno. Esto, bueno, este lo manda DM, DM, de mal, Raelpiso96 en Instagram. Miren, estaba una estufa caminando y yo ahí la estufa caminando. Y iba con dos hijas estufas, con dos hijas estufas por la calle, con sus dos hijas estufas, y llegó otra estufa y le pregunta, ¿estufa Milia? Uy, no, no, no. ¿Se puede ser más malo en la vida? ¿Qué es un pollito encima de otro pollito? Pregunta Karola en 0831. No sé, pues un pollito a dos pisos. Uy, no, 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 no. Salud desde Ucaramanga, dice Camilo Martínez, que lo represente cualquiera. Ok. Le dice un doctor a otro doctor. ¿Qué le dice un doctor a otro doctor, pulpo? Buenas tardes. No. ¿Qué le dice? Somos doctores. No, pero espérese, ¿y qué le dice un tigre a otro tigre? ¿Somos tigres? No. ¿Qué le dice? No somos doctores. Uy, no, ese nivel de Instagram está perverso. Vamos a ver a las líneas, a ver quién quiere echar un huesito, ¿desde qué ciudad? A ver quién apareció, quién dijo yo. Hola, mega buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla y desde dónde? De acá de Bogotá. Bueno, mi hermano, hágale, ¿cuál es su huesito para esta noche? ¿Cómo le parece que en una oportunidad, don Rey iba a cazar a la doncella y tenía que cumplir tres requisitos, que era tomarse un barril de vino, peinar a un león y violar a una niña de dos años? Uy. Entonces, llegó un alemán y le dijo, ¿cuáles son los requisitos? Tomarse un barril de vino, peinar a un león y violar a una niña de dos años. Se tomó el barril de vino, se metió al sitio donde estaba el león y lo sacaron dos horas después muerto. Llegó un pastuzo, llegó un pastuzo y le dijeron, ¿cuáles son los requisitos? Dijo, pues, un barril de vino, peinar a un león y violar a una niña de dos años. Se tomó el barril de vino, se metió donde el león, media hora, 45 minutos y salió con la penilla en la mano. Y yo dije, ¿cuál es la niña que hay que peinar? Uy, no, 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 qué nivel, qué nivel. ¿Qué has mandado nota de voz al WhatsApp? Vamos a ver, a repasar aquí las noticias de voz. Cuenten, a ver. Había una vez dos árboles, uno saca el reloj y el otro también saca el reloj. Y el otro, y uno le dice al otro, chamo, nos dejaron plantado. Espera, a ver, acá, ¡eh! ¡suéltelo! A ver, suéltelo, suéltelo. A ver, ¿quién dijo yo? Mami, mami, voy a salir de fiesta con unas amigas y con esa falda tan cortica. ¿Y qué tiene, mami, que se te ve el pipí, Juan? Buenas noches, Danilo desde Medellín. ¿Cómo te va? Que llama a la esposa, a la oficina del esposo y contesta a la secretaria. Le pregunta, niña, tenga la amabilidad, mi esposo ya se vino y le contesta a la secretaria. Ay, sí, dos veces más rico y se quedó dormido. Buenas noches, La Mega. Saludos desde Techo, Kennedy. Llega el papá donde el hijo. Juan, venga para la sala, necesito hablar con usted. Saque ese hombre que lleva por dentro, por favor. Saque ese hombre que tiene adentro. Mateo, sal que ya te descubrieron. Buenas noches, La Mega. ¿Qué le dijo un arbolito al otro arbolito? Ay, tengo el pájaro parado. Homerito 1892 en TikTok. Oiga, buenas, buenas las notas de vos, a ver. Hola, trepas. Un huesito de marrano. Ya pueda. ¿Qué hace una manguera en una esquina? Pues vendiendo mangos. Amiga, hola, amiga. Saludos, saludos desde Detroit. Mi huesito, mi huesito de marrano es. Si yo tengo tres manzanas y me quitan una, ¿de qué color es la persona que me quita la manzana? ¡Mucho, pedo! Saludos, saludos. Desde Detroit, Estados Unidos. Amigas de Estados Unidos. La Mega, buenas noches. Les hablo desde la mesa con Dinamarca. Ivón. Este es mi huesito de la noche. Había una vez una cucaracha que se comió un paquete de chitos y tuvo cucarachitos. Hola, la Mega. Buenas noches. Con Jessy Navarrete desde Bogotá. Llega el negro a la casa con unos condones de sabores para hacer el amor con la negra. Y le dice, oye, negra. Ahí traje los condones de sabores para que hagamos el amor bien rico esta noche. Así que apaguemos la luz y empecemos. Entonces apagaron la luz y la negra dice, ah, oye, negro. Este sabor de ese condón no me gusta. Oye, pura sardina. El negro le dice, ay, mamita, pero es que tal no me lo he puesto. Aquí es de Cúcuta. El huesito de marrano. Toc, toc. ¿Quién es el amor de tu vida? Ah, mentiroso. La cerveza no habla. Huesitos. Hola, frijas. Habla con Ernesto Ramírez de Bogotá. Y mi huesito es que hayan dos pastutos durmiendo. Y de pronto se despierta uno de todos los estados y le dice al otro, oiga, papá, oiga, compadre, compadre, oiga. Y el otro se despierta y dice, ¿qué, qué, qué? ¿Usted se estaba masturbando? Le dice, no, ¿por qué? Pues para decirle que se equivocó de pipí. Señores del cartel, buenas noches, desde Armenia. Dos palabras que les van a abrir muchas puertas en la vida. Ale y empuje. Uy, no. 7.32, el cartel está al aire en esta noche de jueves. Feliz fin de semana. Estamos en especial de Huesitos hasta las 9, porque a las 9 el cartel paranormal traerá historias de miedo, temas de conspiraciones y demás. ¿Quiere enviar usted una nota de voz con su huesito? Envíelo al número de WhatsApp 311-545-9729. 545, perdón, 311-545-9729. Ahí mande su nota, bájale el volumen al radio cuando esté grabando la nota de voz para que se lo escuche mucho mejor y nosotros allá de fondo no. Oiga, un abrazo para un amigo de Sáchica. Sáchica que también queda al ladito de Villa, de Leiva. Juan Manuel que va saliendo de Bogotá. Para Sáchica, feliz viaje. Y a todos los que van a salir este fin de semana. Va a estar bueno este fin de semana para salir. Este es el fuerte del San Pedro, ¿no? Sí, señor, es uno de los puentes fuertes, fuertes, fuertes en Colombia. Porque pagan quincena, mucha gente le pagan su prima y bueno, entonces mucha gente feliz viaje. Aquí está el cartel acompañándolo, haciéndolo reír por ahora en este momento. Oiga, se me acordó un huesito. ¿Cuál? Que estaba, estaba el negro con la negra teniendo sexo. Y entonces le estaba la negra, ¡ay, negro! ¡Ay, ay, ay, ay! Y el negro, ¡ay, ay, ay, negro! ¡Méteme las bolas! Y dice, ¡ay, negra, ya las tengo adentro! No, la de los ojos, porque me la sacó. El cartel de la mega. ¡Estás oyendo el cartel de la mega! ¡El cartel de la mega! El cartel está al aire, 7.37 minutos para esta noche de jueves. Polo Urrego, yo, Dani Tres Palacios, el Tripas. Hoy divirtiéndonos, riéndonos. Sí, de pronto fue una semana difícil de tropiezos. Se agarró con la mujer, se agarró con el novio, se agarró con el jefe, lo atracaron, rompió el carro. Bueno, lo que sea, pero saquémosle un ratico para reírnos. ¿Y quién lo hace reír a uno? Los oyentes del cartel de la mega. Usted que me está oyendo en Medellín, en Cartagena, en Bogotá, en Cali, en Girardot, en Pereira, en Armenia, donde esté, mándeme una nota de voz con su huesito de marrano y de paso eche su saludito fresco. ¡Ey, soy el Tripas de Girardot y quiero saludar a no sé quién! Y este es mi huesito. Envía la nota de voz al 311-545-9729. Ya había una tandita de las últimas notas de voz que han llegado, pero por ahora vamos a las líneas. La mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Mauricio. ¿Qué onda, Mauro? ¿Dónde anda? Eh, aquí en Bogotá. Bueno, ¿cuál es el huesito? Bueno, mi huesito es... Pócale que dos viejitos de la tienda de amor. Entonces llega... Se quita en la caja de dientes y empieza al viejito 60-70 y la viejita 90-100 y el viejito 60-70 y la viejita 90-100 y se coloca en la caja de dientes y le dice al viejito que si quiente que entra, que no entra bien. Desde Bogotá. A ver, la mega, buenas noches. Buenas noches, tripa de la ciudad de Cali. William. William, desde Cali. A ver, hágale, pues, su huesito. William, esto fue para una Navidad. ¿Qué pasó? En el barrio Marginal del oriente de Cali, donde hay negritos. ¿Y qué pasó? Los niños pequeñitos jugando, jugando los niños. Cuando llega, es en plena Navidad, ¿no? Sí. Llega Papá Noel. Jo, 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 jo. ¿Usted sabe quién soy yo? Y dice un negrito, pues, Papá Noel. Y el otro dice, mamá, tampoco. A ver, ¿quién está por ahí, la mega? Buenas noches. Buenas noches, don Tripa. ¿Desde dónde, amigo, y su nombre? Bogotá. A ver, háganos reír, mi hermano. Una vez viajó usted, Tripa, con lechuzo para Brasil. Y se encontraron a Neymar por allá. No, lechuzo es la mascota del cartel. Sí, sí, sí. Y usted se fue con Neymar todo contento a la práctica de él y foto y foto con Neymar usted. ¿Y qué pasó? Ay, tiene que hacer la pregunta, Tripa. ¿Qué? No entendí la verdad. Pues, ¿qué pasó, Danielito? ¿Qué pasó con Neymar? Que lo chuzo. Seguro por lo de la mascota. De pronto. Porque vio la noticia hoy de Neymar, lo que se desvalorizó el hombre. Está grave. Lo compraron como en doscientos y pico de millones el Paris Saint-Germain. Sí. Y por ahí vi que lo estaban ofreciendo como en setenta y pico. Sí, y no solo eso, que no tiene equipo. No, pues por el costo también, porque es que sacar setenta y pico de millones no es para cualquiera. América lo saca fácil. No, sí, no, sí, pero ahora la edad. Es que uno dice, no, pero es que Neymar tiene treinta años. Tiene joven. Pero en el fútbol, a veces cuando se van a sacar tantos millones, lo ven como inversión a futuro. Claro. Entonces, si pasan cinco años, después ya va a vender un jugador de treinta y cinco años. Cambio por eso en Bappé y todos esos que valen un billete son pelados de veintipico. Que usted dice, lo compramos caro y después lo vendemos más caro porque todavía tienen edad. Claro. Pero ya, usted puede decir, uy, Neymar, sí. Pero el que va a meter todo ese billete, sabiendo que en cuatro, tres, cuatro, cinco añitos ya la edad pesa, entonces ya va a valer menos, entonces la inversión es jodida. Pero no, eso encuentra equipo rápido. Lo que pasa es que tampoco se va a jugar a cualquiera, no creo. ¿Quién sabe? Esperemos a ver. Pero bueno, siete treinta y nueve, especial de Huesitos, la mega buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Quién habla y desde dónde? No, Dani, voy por la reivindicación. Ahora. Te habla Juancho, voy por la reivindicación, te cuento nunca antes de chao. A ver, hágale pues. Bueno, para la bola que había un señor de ochenta años y amaneció con una vara arriba. Y cuando él se vio esa vaina, dijo, Julia, Julia, corre, Julia, Julia, corre. Y la mujer subió las escaleras, la viejita, como pudo. Cuando llegó allá, vio esa vaina grande, se quitó la ropa. Cuando se quitó la ropa, pan, el viejo se le murió ya. No. El viejo coñorra y le dijo, hola, Julia, la próxima vez que yo te llame así, Julia, Julia, con ese pelo, es porque yo tengo el huevo arriba, Julia. Entonces, para hacer el amor antes de morir ya, como a los tres años, él dijo otra vez, Julia, Julia. Y la vieja se acordó y subió las escaleras en bola. Sí. Y se decidió, hola, Julia, la casa quemándose y me puse todo empezando el culiar, hombre. Eso me acordó, Pulpo. Un huesito más para antes de ir a una canción. Y ahorita animos con las notas de los que han enviado a WhatsApp. A ver, La Mega, buenas noches. La Mega, ¿cómo estás? ¿Desde qué ciudad y cuál es su huesito? De Medallo, Medallo. A ver, Medallo, a ver, saque la casta, Medallo. Vale, creo que había una vez un ruso, un francés, una colombiana y 500 de salchichos. Uy, otro huesito le tengo, Pulpo. Sí, ¿te lo? Estaba el negrito jugando fútbol ahí en la cuadra. Sí. Entonces, estaba jugando fútbol ahí con los amigos. ¡Ah, tocala, tocala, vení, tocala, vení, tina, ya lo dije, no sé qué! Y la negrita estaba haciendo la comida en la casa. ¡Ay, lo va a preparar la comida al negro, lo va a tener en su sorpresa! Y entonces la negrita empezó a cocinar, papá. Y ¡prun! Se le prendió la cocina. Y salió corriendo por todo el barrio. ¡Negros, negros, juego, juego! No, negros, estamos completos. ¡El cartel de la mega! ¡El cartel de la mega! 7.47, el cartel hoy, muy bueno los huesitos, la verdad. A este nivel de hoy, yo creo que los jueves se puede retomar el especial de huesitos. Sí, señor. Vamos, oyentes. Cerrar la semana riéndonos, muy bueno. Bueno, hay dos opciones de contar su huesito. Uno es a través de la línea telefónica, llamando al 601-288-4218. Y otros enviando nota de voz, nota de voz, no llamando, nota de voz a WhatsApp al 311-545-9729. 311-545-9729. Vámonos con rondita de WhatsApp, a ver, ¿cuáles son las últimas notas de voz que han llegado por ahí? Dele play pulpo a estas notas de voz, a ver. Un saludo a aquí desde España, parcero. Mi huesito es de que, ¿en qué se parece el cigarrillo a la casa del pobre? ¿En qué? En que el cigarrillo tiene nicotina. Sí. Y la casa del pobre no tiene nicotinas. Uy, no, no. Un saludo, parcero. Buenas noches. Chao, pues. Buenas noches, la mega de aquí de Santa Rosa. Saludos. Es que, ¿cómo le parezca que había una vez dos amigos que estaban, que uno le tocó quedarse en la casa del otro, pero no habían cama, entonces les tocó dormir juntos. Y entonces estaban en pleno, los dos dormidos cuando uno se despierta y se despierta y le dice al otro, hermano, vea, sos, o deje de masturbarse aquí al lado mío, respete que yo y su amigo. O si se va a masturbar, al menos use su mano, no la mía. Les habla Benito Camelas desde Tocanticipa, Cundinamarca. Saluditos. Les voy a preguntar, ¿qué es un agujero negro? ¿Qué es? Un negro vendiendo agujas. Bueno, el cuidado tripa, pues, que llega un negrito a los Estados Unidos y se baja a Nueva York y se pilla un edificio grande y, pues, llega y va pasando un gringo y le dice, venga, señor, señor, venga, le digo. Oiga, señor, usted sabe quién es el edificio? Entonces el señor, pues, no le entiende nada y le dice, ¿what? Y el man, ay, es what, ve, mantiene plata. Sigue caminando por todo el centro y está, está cuando pilla una mansión grandísima. Y le dice, ay, señor, señor, venga, venga, venga. Usted me puede decir quién es el dueño de la mansión. Entonces el man gringo llega y le dice, ¿what? Y dice, ay, ve, mantiene mucha plata, yo le voy a pedir trabajo. Va a pedirle trabajo. Cuando precisamente iba pasando un entierro, un funeral, cuando... Ey, señor, señor, vea, usted sabe quién murió ahí? Y el señor gringo llega y le dice, ¿what? Y le dice, ay, yo soy muy salado, yo iba a pedir trabajo y le murió, ¿what? Ay, yo soy mal, güey. Yo soy John Lennine. Ey, tripadío, no, este es mi huesito. Estaba Whatsapp, Facebook, Instagram, hablando pa... Cuando uno de ellos le dice... a los otros. Ey, supieron que Twitter se cambió de bando. Ay, ¿cómo así? Sí, se mandó, aquí está un pajarito. Le di su cuenta Un man a otro man Mira que estoy en el acantilado De 100 metros Y estaba fumando Bien bueno cuando llega Un man con un cuchillo Y me dice salte o lo violo Salte lo violo No, no, yo bien preocupado Hermano, con ese cuchillo Salte o lo violo Salte o lo violo Entonces le dice el amigo Y usted que hizo salto Pues al principio un poquito Tripas pulpo Aquí va el huesito de marrano Una vez me monté a un árbol de cerezo Y me caí y no volví a hacer eso Tengo un chiste Dani Tiene huesito, bueno 7.50 Ya nos vamos a ir a una pausa Pero vamos a seguir ahorita en la otra hora Con nuestro especial de huesitos Vas enviando su nota a voz Al número de Whatsapp 311-545-9729 Tiene huesito Paul Daniel la verdad La verdad es que hoy estoy triste Daniel Imagínese que Está triste Hoy Hoy mi hijo tendría cuatro años Hoy su hijo tendría cuatro años ¿Y qué pasó? Me vine afuera De domingo a jueves El cartel de la mega El cartel de la mega ¡Gah! ¡Gah! ¡Gah!